Buenos días, estamos en las ofinas de Proyecto Átomo, donde un par de personas más acaban de firmar nuestra decisión de derechos privada, donde estamos comprometidos a seguir adelante con el proyecto. Ellos son... Enrique Guerrero Larios Y María Guadalupe, en el final, una Chávez ¿Y sus lotes son? Mi lotes es el 3 y el 31, de la manzana N Mi lotes es el 4 y el 32, de la manzana N Ok, y vamos a seguir adelante Para seguir adelante, acabamos de seguir, de firmar la decisión de derechos para seguir adelante con el proyecto Muy bien, saludos Gracias